Joga y vuelve a la casa, Padre nuestro que en el cielo estás. Si viva el cielo, te da miedo, si viva el suelo más. Padre nuestro que estás arriba, te tienes que escuchar. Hoy describirás un cuento, que cuente las cosas que yo siento. ¿Cuándo darás a mi padre un poco de tiempo para plagear? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo llegas a prender en que pueda irte con mi padre a pasear? ¿Cuándo llegas a prender en que pueda irte con mi padre? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!